Cuando observas una increíble y expresiva flor, es fácil entender cómo está todo conectado con la naturaleza. Originándose en lo invisible debajo de la superficie terrestre, la flor comienza como la posibilidad de una semilla. Cuando condiciones ambientales como el agua, la temperatura, el oxígeno, la tierra y la fotosíntesis se unen, estas condiciones permiten que la semilla se abra. La semilla crece hasta convertirse en una flor, la cual es una expresión de la flor como materia. Es un milagro pensar cómo hay tanto potencial dentro de una semilla y cómo ese potencial se convierte en algo tan increíble. Eventualmente, la materia de la planta comienza a morir hasta llegar al punto en que los nutrientes que quedan regresan a la tierra, de donde nació esta flor. Durante su viaje, la flor le da refugio a los insectos, le da propósito a las abejas y convierte el dióxido de carbono en oxígeno. Todo esto, mientras al mismo tiempo lleva a cabo funciones que ayudan al ecosistema. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es esta fuerza que permite que las semillas se conviertan en una flor? Esta fuerza es el campo unificado, una energía invisible que gobierna todas las leyes de la naturaleza, desde la física clásica hasta la física cuántica. Podríamos llamarle la mente de Dios, naturaleza, unidad o energía. Es energía la forma más elevada de conciencia, lo cual le da vida e instrucciones a la semilla y es lo que convierte un potencial en algo manifestado. Es también la misma energía que crea supernovas en galaxias distantes, lo que causa erupciones volcánicas, lo que mantiene a los planetas alineados, lo que mantiene la comunicación entre nuestras células, y lo que hace que un electrón aparezca dentro de un átomo cuando es observado. En este plano tridimensional en el cual vivimos, el campo unificado está siempre dirigiendo energía hacia un orden al convertir luz en forma. Después de todo, ¿cómo es posible que un universo exista después del Big Bang, en el cual hay lunas, planetas, soles, sistemas solares y vida inteligente? Debe de haber una inteligencia superior o una energía poniendo orden. Cuando logras entender la conexión que hay entre la flor y todas las cosas y también entiendas que la energía que está dentro de la flor es simplemente conciencia dándole vida a la materia, puedes entender que como todos estamos conectados por este campo unificado, nosotros también somos conciencia. Entre más entendamos nuestra conexión con todos y con todo, más podremos entender nuestra conexión con lo visible y con lo invisible. Donde pongas tu atención es donde pones tu energía. Ya que somos parte de este campo unificado y este campo es parte de nosotros, a través de nuestra atención tenemos el poder de poder dirigir esta energía. El primer paso para lograr esto es entender el hecho que la conciencia es más grande que la materia, que la materia es simplemente el sirviente de la conciencia. Una vez que entiendas esto y que realmente lo aceptes como un principio, a través de tu atención puedes alterar y organizar materia de una manera más inteligente. Este es el camino hacia el amor, la salud, la abundancia y la curación. En este plano tridimensional, nuestro cuerpo es un instrumento de conciencia. Es la máquina que usamos para vivir este viaje de conciencia. El campo unificado es una energía abundante del universo, la cual está dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Y como está en nosotros y también es nosotros, no podemos estar separados de ella. Pero ya que la mayor parte de nuestra atención está en la materia y no en la conciencia, hemos sido engañados en creer que existe la limitación, la pobreza y la separación. Y eso hace que nos separemos por creencias políticas, religiosas y de identidad. Si tan solo entendiéramos que todos somos uno, tal vez empezaríamos a cuidarnos un poco más a nosotros mismos, a nuestros vecinos y a nuestro planeta. Somos espejos de conciencia usando nuestra atención, para reflejar la creación en un caleidoscopio de experiencias que no tienen límites. En cada ángulo de este caleidoscopio existe una posibilidad de lo que podremos ser. Es solo cuando dirigimos nuestra atención, desde un enfoque de amor a ese ángulo cuando nos convertimos en su reflejo.